Le escribo esta carta con dos mil de peros a una gran señora que vive en Sevilla Quisiera explicarle sobre una letrilla que yo le cantaba con cierta sufriria Le juro señora que con mi letrilla yo no quise irla ni ope ni a Sevilla Yo nací en Cali, soy libera, corre mi pena la libertad Irá, si me preso, la natura Hoy te rindo a tu pie, guapamba cadena y te hago una cosa de puma y solá Le encargaré, le encargaré a mi caracola que tengo tu mando de concesar La cultura de los pueblos se debe de respetar Por razón de convivencia de toda la sociedad Cada pueblo con lo suyo y su forma de pensar Con mi respeto señora se decide en nada No, 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 no